Vamos a continuar con información internacional. Un terremoto estremeció este día a China, dejando como resultado 95 fallecidos y varios daños estructurales. Vea la nota. El sismo de magnitud de 6 grados acudió al noroeste de China este lunes y como saldo preliminar dejó al menos 95 muertos y por lo menos otras 96 personas resultaron heridas. El epicentro del temor se situó a 100 kilómetros al sur oeste de la capital provincial Lanshou y fue seguido por varias réplicas. Las zonas más afectadas son las provincias de Gansu y Qinghai. Las autoridades emitieron una alerta roja que indica que es probable que haya daños extensos y posiblemente generalizados. De momento siguen en la búsqueda de más sobrevivientes. Victoria Monge para Tele2.